El plan techo propio es a costo cero, los titulares de dichas propiedades no pagan ni un sol. Los miembros de las comunidades campesinas no tienen la suficiente información de cómo funciona el plan techo propio, pero vemos que en algunas comunidades campesinas es de que están siendo engañadas por algunas empresas que les construyen el techo propio y aparte de eso les hacen un cobro de 38.500 y 3.900 soles de inicial. Pese a que este plan techo propio es gratuito, este es un plan que es del plan del Estado y el Estado es justamente el que tiene la obligación de dar calidad de vida a todas las personas que no lo tienen porque sabemos que todo el mundo quiere su techo propio para poder vivir con la familia cómodamente, tener calidad de vida. Cuando se trata de comunidades campesinas, la Asamblea General que es la máxima autoridad puede decidir la formalización de la propia, es decir, transferir la propiedad a todos los usuarios, a todos los comuneros y una vez que los transfieran se inscriben en registros públicos y ya tienen un título inscrito debidamente en dicha oficina y lo que ellos sí pueden acceder es al plan techo propio. Usted está viendo acá, hay varias construcciones de plan techo propio y que no solamente es un ejemplo en esa comunidad campesina sino también en el distrito de Mato que están construyendo un promedio de 60 viviendas a costo cero al titular de dicha inmueble no le cuesta nada, es un plan del Estado, el Estado tiene la obligación no solamente darle educación, salud sino también darle una vivienda a las personas de bajos recursos económicos y no solamente viviendas sino también los servicios básicos como es agua, fluido eléctrico y desagüe. ¿Por qué? Porque la gente tiene dignidad y la dignidad significa que el Estado debe darles un reconocimiento como personas humanas a todas las personas de los centros poblados, de las comunidades campesinas, de los distritos, inclusive de los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos de la zona costa.